Hola a todas, soy Blanca y hoy os voy a hablar de los Hamamids, que son estas piecitas de aquí que hay en un montón de colores diferentes y que tienen bolsitas de 1000 o 2000, de 3000, depende de lo que queráis. Y como veis son unas cuentas con un agujerito en el centro, que utilizando estas planchas de aquí las podemos colocar y hacer dibujos pixelados, como podéis ver por los ejemplos estos que he hecho yo, este de Star Wars y este de Miley Teponi. En cuanto a dibujos y patrones podéis encontrar en internet miles y miles y miles de cosas gratuitas, simplemente poniendo patrón, Hamamids o Pearl Bear, patrones o en inglés o así, hay miles de cosas. También os valen los patrones de punto de cruz, porque al final el sistema es el mismo. Y luego hay muchos programas que te descargas y te pixelan la imagen e incluso te dan hasta el patrón de colores que puedes utilizar de Hamam o de otras marcas de productos parecidas. Así que hay muchas, muchas opciones y bueno, luego para unirlo todo, lo único que vamos a necesitar es una plancha de la ropa normal, no hace falta gran cosa. Las plantillas estas, las hay de diferentes formas también, en este caso estas por ejemplo se enganchan unas a otras, de forma que podemos ir haciendo plantillas más grandes si nos hace falta y podemos ir ampliando. Vale, pero las hay redondas, las hay hexagonales, con forma de corazón, un montón de cosas. Una cosa que podéis hacer es imprimiros la plantilla que queráis y luego la ponéis justo debajo. Entonces podéis ir viendo exactamente donde colocar los pinchitos. Vale, yo muchas veces simplemente cojo una imagen, una foto con el móvil y luego me voy fijando y así no tengo ni que imprimirlo ni nada. Vale, entonces voy a hacer ahora mismo una precisamente y lo voy a acelerar para que lo veáis y luego lo planchamos aquí juntos y a ver que os parece. Aquí he cogido con mi móvil en Pinterest y he puesto Totoro Patrones o una cosa así. Entonces este es de la página candypatterns.com y lo he hecho Bunny Butterflies. Vale, para que sepáis quién es la que ha hecho el patrón en este específico. Yo os digo que hay un montón de herramientas para que tú le metes una foto, un dibujo y directamente saca el patrón. Vale, pero a ver si me acuerdo os dejo el link justo a este que es el que vamos a hacer. ¡Gracias! 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 Como veis ya solo me quedan algunas piezas por colocar, todas ellas grises. A veces ya me ayudo de unas pinzitas, la verdad es que me apaño bastante bien porque tengo las uñas largas y entonces puedo ir cogiendo las piecillas, pero si no igual si que os vienen bien unas pinzitas. Y cuando ya solo me queda un color, muchas veces lo hago así por encima y ya luego los voy encajando en su sitio. Pero es que yo soy más bien impaciente. Para planchar a Totoro vamos a necesitar un papel de horno de cocina, que es lo que vamos a poner entre la figura y la plancha. Una plancha normal, yo la pongo a una temperatura alta, como de algodón, una cosa así y nada, directamente le vamos a dar. Mi plancha es un poco enorme, pero es que es la que tengo. Entonces le vamos dando con cuidado. Al principio hay que tener más mimo, ¿no? O sea que le coges más el punto, pero como el papel es transparente va uno más o menos viendo cómo va quedando. Entonces lo que conseguimos al plancharlo es aplicarle, obviamente le estamos aplicando calor y vamos fundiendo las cuentas de forma que se unen entre ellas. El agujerito del centro, como veis, se va reduciendo y ya es cuestión de que vayáis incidiendo más o menos también en función de cómo os guste el acabado. Vamos a intentar con cuidado de no quemaros ni quemarlo. Pues aquí está nuestro Totoro ya unido. Ya las piezas no se van a separar, ¿vale? Con cuidado, lo ideal es que lo dejéis enfriar, pero vamos a intentar quitarlo así con mimo. Lo saco de la base. Y podéis dejarlo así o podéis plancharlo también por el otro lado. A mí me gusta más plancharlo por los dos lados. Además queda más recio. Entonces cojo, le pongo otra vez el papel. Esta es de las manualidades que podéis hacer con vuestra plancha normal de planchar la ropa porque no te va a estopear la plancha, ¿vale? Aunque si tenéis una plancha específica para manualidades, pues mejor que mejor. Insistís tanto o tampoco como queráis. Una vez que está unido ya es más a vuestro gusto. Y yo diría que ya está. Ahora esperamos a que enfríe. Antes de manipularlo mucho porque está corriente. Y así es como se nos ha unido. Le podéis dejar peso encima si queréis. Y así os aseguráis que quede bien y listo. Y bueno, pues de la misma manera que hemos hecho estas figuras. Podéis hacer otras más pequeñitas y usarlas para llaveros, para el pelo, para cosas de bisutería o así. Y también hay otras cuentas que son más chiquitas y que nos permiten hacer cosas con más detalle en menos espacio. Para niños más chicos de 3 años o así hay otras cuentas más grandes. Pero la verdad es que estas están muy bien. Y si no yo usaría las pequeñitas pequeñitas una vez que ya queramos hacer pues cosas más de bisutería o así. Está muy divertido para decorar la habitación. Para yo que sé, cualquier cosa. Se puede poner en una mochila o en cualquier sitio. ¿No? Y como veis mis diseños han sido muy frikis pero no hace falta. Podéis hacer otras cosas. Podéis hacer flores, mariposas, vuestro nombre, el nombre de vuestro niño o para ponerlo en la puerta. Cualquier tipo de cosa. ¿Vale? A mí es que esto me gustaba más. Y eso es todo por hoy. Espero que os animéis porque es que es muy muy fácil de hacer. El resultado es muy bonito. El material es muy económico. Y la verdad es que engancha. Es divertido. No olvides suscribirte al canal. Dejarme un like y un comentario. Y si te apetece seguir viendo tutoriales. Aquí te dejo a la izquierda uno en el que hago una tarjeta con tintas Distress. Y a la derecha otro en el que te enseño como utilizar la pintura de pizarra. Espero que te lo pases muy bien y que tengas un día estupendo. Hasta luego.